Hoy desperté y miré al lado derecho de mi cama Como cada mañana, pero no te encontré Tenerte cerca es lo único que me sana Pero el miedo me gana Y quiero irme de aquí Que aunque tú creas que no te quiero a ti Te tengo que admitir que no puedo fingir Que esta ansiedad solo marea y que quedarme no me llena Así que vámonos a otra ciudad Una que esté lejos de aquí Porque me mata la ansiedad Y si no estás a mi lado yo me quiero morir Vámonos a otro lugar Una que esté lejos de aquí Porque me mata la ansiedad Y si no estás a mi lado yo me quiero morir He pasado tanto tiempo Esperando que llegue este maldito momento Alguien que me desquite de ansiedad y lamento Que consiga quedarse hasta que se pare el tiempo Y si te digo que siento Porque en verdad lo siento A veces que se disipe el miedo que llevo dentro Me quedé tantas veces frustrado en un intento Y ahora que te he encontrado quiero empezar un cuento contando que Contamos uno, dos, tres No perdemos la pena Desaparecemos y nadie nos ve Contigo aprendí a ser lo que yo quise ser Cada vez que me acaricia yo me rindo a tus piezas Que consigues ser la que me quita los problemas Media mitad tuya complementa mi luna llena Pusiste freno aquella soledad que nunca frena Conseguiste apagar el fuego que dentro me quema Vámonos a otra ciudad Una que esté lejos de aquí Porque me mata la ansiedad Y si no estás a mi lado yo me quiero morir Vámonos a otro lugar Uno que esté lejos de aquí Porque me mata la ansiedad Y si no estás a mi lado yo me quiero morir Porque me mata la ansiedad Y si no estás a mi lado yo me quiero morir ¡Gracias! Y si no estás a mi lado yo me quiero morir ¡Gracias!